Hola amigos, con ustedes nuevamente el profe Chau aquí, para ayudarlos con las matemáticas. Muy bien, seguimos con la resolución de ecuaciones, ya que hemos dicho que tenemos que llegar a más de 40 ejercicios explicándoles paso por paso, indicándoles cómo van a resolver cuando se encuentren con un tipo de ejercicios de esta naturaleza. Así que veamos amigos lo que vamos a trabajar. Muy bien, tenemos 10, vamos por la número 28, 10, aquí por ejemplo el 5 pasa a multiplicar a cada término, lo bueno que acá dice positivo, cuando el signo es positivo no cambia de signo a ninguna cantidad, el problema es cuando es negativo, bueno, trabajemos, miren, más por más, cuando no hay signo acá es positivo, entonces más por más, más 5 por X, 5X, más por menos, menos, 5 por 3, 15, igual, 3 por X, 3X más, 3 por 1, 3, aquí, 5X, ¿sí? El 3X que es positivo pasa con negativo, igual a 3, aquí el 15 es negativo, pasa con positivo, aquí el 10 es positivo, pasa con negativo, muy bien, 5X menos 3X, 2X, 3 más 15, 18, menos 10, la respuesta es 8, ojo, 3 más 15, 18, menos 10, 8, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, sería 8 entre 2, y 8 entre 2, la respuesta es 4, así de fácil, o sea, nada de complicado, a ver, el que sigue, 2 por 3X, 6X, más 2 por 2, 4, igual, 4, abro el corchete, 2X, aquí sí hay que tener cuidado, porque aquí hay un negativo, ¿sí? Muy bien, empezamos, menos por más, menos, 5 por X, 5X, menos por menos, más, 5 por 2, 10, muy bien, tenemos, 6X, más 4, igual, aquí el 4 pasa también a multi, aplicar, 4 por 2X, 8X, menos, 4 por 5X, 20X, ¿algo me dirán, profe, por qué? Porque 4 por 2 es 8, 4 por 5 es 20, más, 4 por 10, 40, ¿sí? Y acá, muy bien, tenemos 6X, el 8X acá es positivo, pasa con negativo, aquí el 20X es negativo, pasa con positivo, igual, ¿a qué? A 40, y el 4 que está sumando pasa restante, ¿sí? Muy bien, ¿cómo trabajamos? Mira, mira, observa, 20X más 6X, 26X menos 8X es 18X, igual, 40 menos 4 es 36, el 18 que está multiplicando pasa dividiendo, dirás, 36 entre 18, ¿cuánto vale X? 36X vale 2, así de fácil, ¿ah? A ver, a ver, continuamos con el ejercicio número 30, a ver, amigos, empezamos, 3 por 12, 36, menos, 3 por X, 3X, menos 4X, igual, 2 por 11, 22, menos, 2 por X, 2X, 2X, más 9X, muy bien, aquí tenemos, menos 3X, menos 4X, el 2X, que está acá, es negativo, pasa con positivo al otro lado, igual, el 9X es positivo, pasa con negativo, igual, ¿a quién? Aquí se queda 22, y al otro lado pasa el 36, que aquí, por ejemplo, no tiene signo, es positivo, pasa con negativo, muy bien, ¿qué podemos hacer, profe, Chao? Aquí, mira, junta todos los negativos, cuando juntas todos los que tienen el mismo signo, sumas, en este caso, menos 7, menos 16, menos 16X, menos 16X, más 2X, igual, aquí, por ejemplo, si a ti te da 36, menos 22, tú dirás, 14, pero te está dando 22, menos 36, significa que acá saldría 14 negativo, 14 negativo, aquí, signos diferentes, se resta, 16X negativo, más 2X positivo, sería más, perdón, menos 14X, ¿por qué? Porque el 16 es la mayor cantidad, ¿no? Es como decir, 16 malos contra 2 buenos, ganan los malos por 14, ¿no? Muy bien, igual a menos 14, igual, menos 14, entre menos 14, muy bien, vamos a dividir, y decimos, menos entre menos, más, 14 entre 14, 1, nada más, así de facilito, ¿ah? A ver, a ver, a ver acá, aquí es 3X sobre 2, aquí está el 2 dividiendo, ¿qué hace? El 2 multiplica al 2, al X y al 4, sería, 3X más, 2 por 2, 4, igual, 2 por X, 2X, más, 2 por 4, 8, nuevamente, 2 por 2, 4, 2 por X, 2X, 2 por 4, 8, Ustedes dirán, profe, ¿por qué hace usted eso? Porque como el 2 es el único denominador, afecta cada término y desaparece el denominador, para hacerlo una parte más explícita y más sencilla, ¿no? A ver, a ver, decimos, 3X, el 2X aquí es positivo, pasa con negativo, igual a qué? A 8, el 4 está con positivo, pasa con negativo, decimos, 3X menos 2X es X, igual, 8 menos 4, la respuesta es 4, así de facilito, amigo, amiga, ¿qué tal? Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial, que lo hacemos de todo corazón para ustedes, ¿ah? Nos vemos en el siguiente video para poder desarrollar, nos vemos en el siguiente video, amigos, no se olviden, danos like y siempre recomiéndanos a nuestro canal, muy bien, nos vemos, bye, bye.